Anoche el pensamiento que teníamos era cómo vamos a hacer por hoy, digo, para llegar a nuestras fuentes de trabajo, teniendo en cuenta que estábamos ya con el paro y el bloqueo del transporte encima. El sector transporte, Miriam, ha sido anoche muy contundente, manifestando que sí, va a ser un bloqueo fuerte en La Paz y en El Alto. En El Alto se cumplió, en La Paz no. En La Paz no tanto, pero también algo nos ayudó increíblemente en la ciudad de La Paz. El teleférico. Filas largas, sí, pero muchísima gente que logró transportarse a través del teleférico. Señora, ¿desde dónde está viniendo? Desde Avenida Litoral. El teleférico morado es uno de los medios de transporte más requeridos, sobre todo en estos momentos de paro. Señora, ¿ustedes de dónde viene? Yo vengo de Cochabamba. ¿Ya tienen que venir a buscar teleférico para poder transportarse? Sí, sí, sí. Bueno. Señora, ¿desde dónde? ¿Desde dónde están viniendo? Desde Final Cochabamba. ¿Caminando? ¿No hay movilidad por allá? No hay movilidad, todo está trancado. ¿Las filas largas también acá? Sí, todo está larga. La ciudadanía debe caminar para poder llegar a ese punto, pero aquí se encuentran también con largas. ¿Dónde están viniendo para poder encontrar el teleférico, señora? Uy, yo estoy viniendo por Villa Mercedes. ¿Cuánto rato ha caminado? Uy, desde las 6 se camina. Mira la cola también, bien largo y nosotros tenemos que ir a... ¿Un perjuicio también para la ciudadanía, esos bloqueos? Sí, exactamente. Justamente estoy yendo a mi trabajo también y... ¿Va a haber tolerancia en el trabajo? Sí, espero que sí. ¿Desde dónde está caminando? Ah, no, desde mi casa. ¿Pero qué zona? ¿Cuán lejos está el teleférico? Unos 15 minutos. ¿Desde dónde está caminando? Acá cerca, desde la cruz de Villa de Arra. ¿Perjuicio, no? Sí, sí. ¿Yendo al colegio hay clases? Sí. ¿No hay tolerancia? Hay tolerancia un poco. ¿Hasta dónde estás yendo? Hasta el centro. ¿Desde qué zona estás buscando vehículos? El puente Bolívar. Bien clarito que no hay gasolina, no hay diésel, lamentable. ¿Pero qué se va a hacer? Mi modo, tenemos que aguantar.